Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Hola, muy buenas tardes amigas y amigos de las redes sociales Esto es SMC Noticias México Mi nombre es Sara Vargas y estamos en directo en La Opinión Y esta tarde tan lluviosa del día sábado Nos encontramos acá con el licenciado Salvador Pérez Al cual le doy la bienvenida a esta columna informativa Porque el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas Pero principalmente un tema que ha surgido en las últimas décadas Por temas de víctimas de daños colaterales en denuncia de feminicidios o violencia de género Bienvenido licenciado Salvador Gracias licenciado Sara Vargas Pues el día de hoy le hago la invitación a esta columna Y dándoles un fuerte saludo, un abrazo fraterno y sororo también A todas las compañeras activistas, feministas, luchadoras sociales del estado de Oaxaca Mi nombre es Sara Vargas y como ustedes lo saben Hemos llevado una columna de crítica los fines de semana Y también estamos encargados de las noticias de SMC Noticias México El día de hoy vamos a retomar un punto en el cual hace unos días Publicamos en la revista Mujeres, del cual también somos partícipes Una columna sobre mujeres afectando a más mujeres El tema principal es el daño colateral hacia las mujeres Que sus familiares están detenidos o han sido acusados Sobre algún tipo de violencia o delito contra las mujeres Pero estas compañeras también se vuelven víctimas de estas personas Porque al final del día, si son sus familiares o son sus conocidos o son allegados Ellos también surge un señalamiento directo por parte de la sociedad hacia las familias Esto es el famoso daño colateral Que aunque no debería ser constitucionalmente porque nuestra ley nos hace partícipes de las leyes de los derechos Pero también nos hace partícipes de nuestras obligaciones de manera particular Esto que quiere decir que una persona cuando comete un delito se le tiene que juzgar a esa persona Sin embargo, en muchas de las ocasiones por ser padre de familia, hijo, hermano, primo Estas leyes hacen que durante el proceso las familias de estas personas estén totalmente en vulnerabilidad Es por eso que el día de hoy acudimos al gran licenciado Salvador Que es un compañero que ha estado dentro del activismo Además en el estado de Oaxaca Y que ha llevado varios casos en los cuales se ha visto este tipo de víctimas Pues le doy la bienvenida al licenciado Salvador Y dentro de esto que estábamos platicando Traemos a colación las siguientes formas Tenemos muchas compañeras, digo compañeras en el ámbito de género Que han sufrido algún tipo de violencia Pero que sus agresores están en proceso de ser enjuiciados o ya fueron enjuiciados Sin embargo, ¿qué pasa con las familias de estos delincuentes, podríamos decir, o presuntos delincuentes? ¿Qué pasa? ¿En qué momento están en vulnerabilidad? ¿Y hasta qué punto en nuestro estado mexicano las deja en vulnerabilidad? También a las familias que cargan con el delito de su familia Sí, Sarita, pues de antemano gracias por la invitación a este programa de SBC Noticias Un saludo cordial para todo tu auditorio Y para los que nos ven en las diferentes redes sociales o radioescuchas Pues mira, este tema que comentas Pues es interesante, ¿no? Precisamente los daños colaterales que sufren las víctimas O los familiares de las víctimas, ¿no? En proceso de enjuiciamiento en diversos delitos Pues primero comentarte y comentarle al auditorio El tema principal ahorita que se ha visto muy notorio en la mayor parte de las redes sociales En diferentes medios de comunicación Comentarte que principalmente las más afectadas son el tema de género de las mujeres Por estar más vulnerables, por el hecho de que aún existe en México Pues todo ese concepto que viene arraigado desde los antepasados como el machismo A partir de eso, realmente Sin embargo, a la actualidad, pues ya hay muchas instituciones precisamente Que se encargan de velar los derechos precisamente de las víctimas Inicialmente, por poner un ejemplo claro La constitución política de los Estados Unidos mexicanos Nuestra hermosa carta magna En un enfoque muy concreto y objetivo Pues vela precisamente ese tipo de atropellos, ¿no? De abusos, ¿no? De aquella violencia que se puede clasificar en diferentes conceptos Como ya lo comentaste, ¿no? La violencia puede ser física, puede ser sexual Puede ser económica, puede ser patrimonial Política, etc. Hay diversos tipos de violencia que caracterizan precisamente ese tipo de asuntos Pero nuestra carta magna en el artículo primero Marca precisamente esa protección a los derechos humanos Señala precisamente que todo tipo de autoridad en el ámbito de su competencia Tiene precisamente el deber de proteger esa parte, ¿no? Los derechos humanos de cada una de las víctimas Por el derecho de ser esa parte, ¿no? De ser un ser humano Ya sea hombre, sea mujer, ¿no? Y de ahí se desprenden cada una de algunas normas Que en la actualidad precisamente se encargan de velar esa parte, ¿no? Pero como un preámbulo Aperturamos directamente que la constitución La carta magna es la que protege precisamente ese tipo de violencia Que no se respeta en un primer momento Porque pues precisamente es un proceso, ¿no? Lo que se tiene que llevar Acudir a las instituciones que se encargan de proteger precisamente Esos derechos que se ven vulnerados a esas víctimas de las familias Y bueno, es un proceso largo, tedioso en algunas ocasiones Porque hablamos de que hay algún interés Hay intereses que se ven mezclados en cada una de las etapas Y eso no permite avanzar Pero como un preámbulo a esta plática Comentarte que la carta magna Está sobre todo tipo de leyes Incluso estatales, municipales Y demás normas que van directamente y surgiendo por el tema de las víctimas Pero vamos a partir de eso, ¿no? De dar una información de cómo viene clasificada La tipo de violencia que ya describimos hace un momento Y cómo poder defender esa parte Así es Pues bueno, hablando a grandes rasgos Y poniendo una serie de ejemplos A lo que viene a colación esta plática es por lo siguiente Y haciendo un poquito de contexto Por eso iniciábamos justamente saludando a las compas A las morras, a todas aquellas activistas de la lucha feminista Que todas ellas merecen nuestro respeto y nuestra admiración Porque gracias a esta lucha feminista Que se ha hecho cada vez más fuerte esa labor Hemos estado ganando No por nueva creación Porque ya los teníamos como garantías individuales Como derechos propios Nuestros propios derechos de mujer Lo que pasa es que no se nos habían otorgado No los teníamos al alcance o en ejecución Porque siempre había un tema machista Siempre hay un tema patriarcal Que hace, porque todavía sigue habiendo Hace una gran diferencia Una gran brecha entre el hombre y la mujer Pero las compañeras feministas Han hecho esta gran lucha Por los derechos de las mujeres Sin embargo, como todo lo bueno Que puede surgir de los movimientos sociales En algún momento Si es tan fuerte estos movimientos Estas corrientes sociales Se vuelven tan fuertes Que al mismo tiempo se vuelven vulnerables Y son ocupadas también Por más personas En su total negativa Hay movimientos sociales Como en este caso De muchas mujeres Que nunca las conocemos Que siempre han luchado Que han estado en el activismo Apoyando a víctimas Apoyando estos temas de la libertad Como mujeres Y que ellas no perfilan Como protagonistas No perfilan como estrellas No buscan una fama Ellas hacen su activismo Desde la perspectiva de mujer Sin embargo Este movimiento Lo que ha causado Es que también Al ser tan fuerte Hace una división muy grande En el tema de ser feminista O no ¿Eso qué quiere decir? Cuando las mujeres Levantan la voz O levantamos la voz En contra de un agresor Estamos haciendo lo correcto Pero ¿Qué pasa si dentro De este movimiento O de esta sed de justicia Este mismo movimiento Es ocupado Para violentar A otras mujeres Que pertenecen a las familias De los agresores O los presuntos agresores Porque recordemos Que muchas de las veces Ni siquiera Han sido sentenciados O recordemos también Que todavía están En un proceso ¿No? De la presunción De inocencia Que es de todo Si unidad A lo mexicano ¿No? Entonces En ese lapso Un movimiento Tan noble Como el feminista Es ocupado Al mismo tiempo Para transgredir ¿No? En mi calidad De feminista En mi calidad De mujer De levantar la voz En contra de un violentador También ocupo Esa fuerza Para violentar A los de su familia Del agresor Y además De eso No me doy cuenta O si me doy cuenta Que ahí hay mujeres Y que ellas También terminan Siendo violentadas Por mi movimiento Por mi como mujer Y entonces Estoy siendo Incongruente Ahora En el tema De justicia Hay una protección A las víctimas Mientras está Este proceso ¿No? Se le giran Medidas cautelares Y todo eso Pero ¿Qué pasa también? ¿Hasta qué punto Tiene el derecho También la familia Del supuesto agresor Del presunto culpable A tener también Esta protección Este De las medidas cautelares Licenciar? Sí Este Todo lo que comentas Este Amiga Sara Vargas Es muy importante ¿No? Puntualizar Que existen Precisamente Diversas normas Que se encargan Precisamente De vigilar Esas conductas La ley general La ley general De víctimas Este Principalmente Habla Que todas Todas esas personas Tienen Derecho A la protección Del estado ¿No? Ya marcabas tú Puntualmente El tema De las medidas cautelares Y algunas otras ¿No? Este Medidas que pueda tomar Como protección Precisamente Para que no se vean Vulnerados Los derechos Existe también Lo que tú comentabas Que no nada más En el tema De la mujer ¿No? Hay una ley general Para la igualdad De hombres Y mujeres Precisamente Que se tiene que respetar ¿No? Definitivamente Porque de igual forma ¿No? Tanto mujeres Y hombres Son familiares Precisamente De ahora Los que se encuentran Vinculados En un proceso Y que pues Están todavía Este En ese proceso Que bueno Que va a determinar En su momento Si son culpables O no Durante Ese periodo Durante ese proceso Precisamente Lo que se procura Es que ellos Tengan todos Esos derechos Fundamentales Que emanan De la carta magna La protección Precisamente En materia De derechos humanos Lo que hablábamos ¿No? Del artículo Primero E incluso Con independencia De lo que En su momento Llegue a A condenar Un juez ¿No? Y por citar Un ejemplo ¿No? Este Del delito Que haya sido ¿No? De los antecedentes Que se tengan A todos aquellos Aportaciones O medios De prueba Que hayan Efectuado En los diferentes Juicios El juez El juez O la autoridad ¿Sí? Cualquiera que sea En el ámbito De su competencia Debe siempre Pervalecer Lo que yo comentaba Al principio ¿No? El artículo El artículo Primero El derecho A propresión Que será Favorecido Este Siempre Siempre A favor Precisamente De la víctima De la persona Así Inclusive Sea un tratado Internacional También Esa parte Sí Es importante Destacar ¿No? Que siempre Tienen que favorecer A la persona Como un derecho Humano De ahí partir Y todos los Subsecuentes A los demás Ordenamientos Que se tengan Que aplicar Pero Sí dejar Claro Eso Como punto Número Uno Precisamente El tema De igualdad De género Entre hombres Unes Que hay una La ley General de víctimas Que te comento Que tienen el derecho Precisamente A que el estado Los proteja Así es ¿No? Y de ahí Se desprenden ¿No? Este Muchísimas cosas También ¿No? En el tema De la mujer Que comentabas De Los activistas Feministas Ahora Ese movimiento Que Pues Acapara O son los que De alguna manera Velan precisamente Por ese tipo De De violaciones Este A los derechos Humanos Precisamente Por razón De género Mujer La ley General De acceso De las mujeres A una vida Libre De violencia También Habla Precisamente De algunas Interpretaciones Que deben De marcar Una pauta Para tener Esa protección Entonces Clasificando Cada uno De los puntos Es importante Hacerlos valer ¿No? Hacerlos valer En las instancias Estatales Como son La comisión Estatal De derechos Humanos Oaxaca La defensoría De derechos Humanos De los juegos Del estado De Oaxaca La fiscalía General del estado Que es la competente Precisamente De regular Precisamente Esas conductas Y una institución Propia Del tema De la mujer Pues el Instituto Nacional De la mujer Y todas Ellas Y todas Aquellas Que de alguna Manera Se encargan Precisamente De vigilar Proteger Precisamente Esa parte Hacer valer Siempre Ese derecho ¿No? No Alzar la voz Cuando se deba Con respeto Precisamente No No violentando Precisamente A terceros Como tú comentabas ¿No? Que sea hombre o mujer O que sea Al adverso ¿No? Entonces Esa parte También hay que dejar Claro Este El artículo Cuarto Precisamente De la constitución Habla eso ¿No? De que La igualdad Entre hombres Y mujeres Tiene que prevalecer ¿No? De ahí tenemos que partir Y sobre todo Fomentar eso Ante la sociedad Porque es muy importante Creo que eso se ha perdido También Sara Y creo que Tenemos que empezar De abajo ¿No? Empezar a Fomentar esa parte Que ha quedado En el olvido Inclusive Y poder inculcarle A las nuevas Generaciones Todo ese Todo lo maravilloso Que viene En la constitución ¿No? Esa reforma De 2011 Precisamente El artículo Primero De derecho Pro persona Es un tema Muy fundamental Rescato Rescato mucho Esa parte Porque sería Una base ¿No? Una base Sólida Para poder Alcanzar Justicia En un momento Determinado Y en nuestros casos Que se vayan a presentar Precisamente Por violencia Sí Marcas Varios puntos Se refiere Esto A que no podemos Generalizar Ni estigmatizar Al género Masculino Decir Todos los hombres Son violentadores Creo que es una Corresponsabilidad Que nosotras Como mujeres No podemos Agarrar Y no debemos Hacerlo principalmente De decir Todos los hombres Son violentadores Así como Tampoco queremos Que se nos estigmatice A nosotras Y decir Todas las mujeres Son iguales Y cosas así Así en esa equidad Porque además de eso Las compañeras feministas Han luchado Por una equidad Tanto es así Que por ejemplo La ley Olimpia Aplica para el género masculino Y para el género femenino No es un tema Totalmente De género femenino Entonces Las luchas Han sido En equidad Y creo que Nuestro país Debe seguir caminando En el mismo contexto Sin embargo Cuando se dan Estos casos En específico Que es el tema Del día de hoy Ahí Se ve una incongruencia Porque Las mujeres Que luchamos En contra de la violencia Hacia las mujeres Si nosotros En este afán De justicia En este afán De pedir justicia O en esta sed De justicia Violentamos A más mujeres Porque son familiares De un violentador Estamos cayendo En una incongruencia Totalmente A la lucha Que estamos Llevando acá Y lo digo Porque Muchas compañeras Que conozco Muchos casos Que he visto En tal nivel Son de mujeres Que no tienen Nada que ver Muchas injusticias En el caso De las mujeres Son porque O eran pareja O eran familiar O era la conocida Y que simplemente Porque la conocían Porque encontraron El número celular Porque encontraron Una conversación Que ni siquiera Vinculaba Sino nada más Un tema de eso Conocía Con ese simple caso Ya estaban sujetas A proceso ¿No? Pero mientras eso pasaba Ya estaban dentro De un problema De carácter judicial Entonces Estábamos hablando De que A veces No se En esta falta De De solución Jurídica Que hay en nuestro país Porque en nuestro país Todavía le falta mucho Pues barremos parejo Y las estancias En ese tema De querer sacar A veces Lo más pronto posible Un caso Barre así Chum chum Alrededor Y estamos Violentando Y estamos olvidando Los derechos Y las garantías Individuales De las otras personas ¿No? Tan solo Con el simple hecho De haberse llevado El simple hecho De ser esposas Ser primas O ser hijas Eso es en un tema Jurídico Pero Acá también Es lo que Los medios O Desde el momento Que se trata De una persona No sé Un artista Una persona Pública Una persona Política Empiezan a hacer Esta gran Oleada Mediática Y entonces Empiezan A visualizar A la familia Del que está Como presunto Agresor O agresor Y entonces Esta familia Queda En vulnerabilidad Y la familia Del agresor Que tal vez No se enteraba Que pasaba O que hacía El señor Digámoslo así Es la que ahorita Se encuentra Totalmente vulnerable La que además Está siendo Desprotegida Porque la violentan En centros comerciales Los encuentran En la calle Les arrojan Cosas Hay amenazas De muerte Hay el ojo Por ojo O sea Tú le hiciste esto A tal persona Yo de la misma Forma Se lo voy a hacer A tus hijas Y son testimonios Y son testimonios Que han quedado Dentro de estas carpetas De investigación De mujeres Que en algún momento Se vieron En una gran burbuja De injusticia Por simplemente Tener un Un lazo familiar O un lazo De amistad Con una persona Que tal vez Ni sabían Que iba a ser Un agresor Que era un agresor O que estaba Acosado como un agresor Entonces De ahí se deriva La pregunta Que nos Quiero que nos aclares ¿Hasta qué punto Nuestra ley También Puede agarrar Y tener esa facultad De agarrar Parejo Agarrar Y decir Voy a agarrar A todos Y todos son culpables ¿No? Y ya los meto Un proceso ¿No? En esta Porque me han tocado Muchos casos En tal nivel Así están Ya están en esta burbuja Todos son culpables ¿No? Inclusive Y no me van a dejar mentir Las familias De muchos De los que están Vinculados al proceso Les quitan bienes ¿No? Desprotegiendo También a la misma familia ¿No? Les quitan Seguridad Tienen que Salirse Tal vez del estado Tienen que huir Tienen que esconderse Por un proceso Que está llevando Su familia ¿No? Entonces ¿Hasta qué punto También Estos procesos Que hacen Estas estancias También agreden A estas A estas Familias Sí Zadita Comentarte Bueno Que El proceso Precisamente Como tú comentabas ¿No? El tema De los principios De Debido proceso ¿No? Y de inocencia Se tienen que agotar ¿No? Las carpetas de investigación Precisamente Desde el momento Que se inician Ya sea por parte De particulares O propiamente De De las autoridades O diversas autoridades ¿No? O instituciones Se tienen que seguir Tal y como viene Marcado El código nacional De procedimientos Penales Sin embargo Pues en el camino ¿No? En la investigación Pues llegan A A A Visualizar ¿No? Diversos actos Que se ven Involucrados Hasta cierta parte Los familiares A veces De algunas cuentas De bancos Manejos O transferencias Por ponerte un ejemplo ¿No? De sumas importantes De dinero De forma ilícita Toda vez que Pues obviamente Al encontrar un registro En la Secretaría De Hacienda De Hacienda De Hacienda De Hacienda De Hacienda Precisamente No No refleja No refleja Alguna cantidad O no esté reportado Este Precisamente Con el pago De derechos De impuestos ¿No? Por ponerte un ejemplo Entonces Si bien es cierto Se ha Criminalizado Esa parte ¿No? Que Del hecho De ser responsable Un integrante De la familia Quieran involucrar A la mayor parte De la familia ¿No? Precisamente La defensa También De cada uno De los familiares Debe ser muy precisa Y concisa ¿No? En esa parte Poder desvirtuar Si no tienen relación Alguno con el familia Directo ¿No? Y poder Argumentarlos En el juicio Respectivamente Pero si hay Este Pues Argumentos Por parte De la autoridad O existen ¿No? Fundamentos Pruebas Que eviten Que hay relación En los hechos Ilícitos Pues ellos Tendrán que hacer Lo propio Tendrán que configurar Esa carpeta Y desvindar Responsabilidades Y así mismo Asumir las consecuencias ¿No? De los diversos actos Que hayan O que se hayan visto Enredados ¿No? En este En el actor principal De ese De ese delito Y bueno Afrontar las consecuencias Que contempla la ley Sin embargo Por otra parte En el tema De derechos humanos Como tú lo comentabas Hace un rato De los diversos señalamientos Sin fundamento ¿No? Los clásicos Señalamientos Populares Que la gente Particular Se toma O sea Se toma Esa atribución De decir Yo Porque conozco Hasta cierto punto De leyes Señalo de que ella También Es este Ravulenta O cualquier delito ¿No? Acosador Violador Este ¿No? Suicida No sé ¿No? Este En ese sentido Pues como sociedad Es lo que comentábamos ¿No? Estamos este Un poquito Apartados De lo que realmente Necesitamos saber Y esto Serviría también Como Una sugerencia De tu servidor Claro A través de este canal De esta plática De esta charla Poder este Pues Investigar No sobre todo Ponerse en contexto De las leyes Fundamentales De los principios Pro persona ¿No? Del artículo primero El artículo cuarto Hablábamos ¿No? Precisamente De esos ordenamientos Legales Y bueno De ahí partir ¿No? Lo que corresponde La fiscalía Tendrá que hacer la labor Sí tendrán que ser Exigentes En su momento Pero respetuosos De la ley Porque así Así tiene que ser ¿No? Sin embargo No dejar También Que se vean vulnerados Precisamente Sus derechos A las víctimas ¿No? Directamente A los familiares Hay que Ejercer ese derecho Con las instituciones Vigilar Que sea un debido Proceso Porque a veces Sucede que Por el hecho De que hacen Una cierta manifestación Piensan que De la noche A la mañana Van a poder Encontrar Alguna defensa A favor De las víctimas Y no es así Sino que es un proceso Que se tiene que Se tiene que perseguir Hasta las últimas Consecuencias ¿No? Entonces la autoridad Al último Tendrá que determinar Precisamente Eh Quién tiene la razón Y sobre todo Ofrecer esa protección De forma inmediata ¿No? A través de las medidas Cauteladas que tú decías Y entre otras cosas Pero Siempre Respetando El tema Constitucional Y no transgredir A terceros ¿No? En este caso A las familias O a familias O personas Allegadas A la víctima O en este caso Al victimario Este Por el hecho De ofertar Un procedimiento Justo Así es Y bueno Ojalá nos den La oportunidad De estar en otra En otra Entrega Periodística Porque es muy importante Lo que tú Comentas Y principalmente Y así Muy breve Quisiera que nos comentaras Porque estas personas Los familiares De Los victimarios Lo primero Con lo que se encuentran Es con un cateo Y en el cateo Es donde empiezan A violentarse Sus derechos De esas personas ¿No? ¿En qué consiste O en qué circunstancias Se da un cateo? Precisamente Hay un catálogo Precisamente De medidas ¿No? Esto es a petición De la parte ofendida ¿No? De la víctima Este Debido al 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 alto impacto Que genera Ese delito Por el cual Está procesado El victimario En la carpeta De investigación Pues obviamente Tiene que existir Precisamente ¿No? Esa acción grave Que la autoridad Del ministerio público Dentro de la investigación Tenga que aperturar ¿No? Todos aquellos medios Para poder encontrar La verdad Entonces En el tema Del cateo Si es necesario Lo van a tener que hacer Ahora bien Todo Todo procedimiento Es conforme A los alineamientos Conforme a A lo que marca El código nacional Se deberá Seguir a pie de la letra En este caso Las víctimas De los Familiares directos Del victimario Tendrán que estar Muy alertas ¿No? Sobre El procedimiento El proceso De que se tenga que llevar En los diferentes inmuebles Si es que cuenta Con ellos Y bueno Revisar En todo momento La carpeta De investigación ¿No? En este caso Los Este Asesores jurídicos Que se encuentran Los defensores Tendrán que Revisar Precisamente ¿No? Si ese cateo Por el cual fue Fue autorizado Precisamente Y ordenado Por la autoridad Si todavía Está sujeto A que se pueda Ofrecer algún recurso ¿No? Es decir Revisar Si es Este Si fue conforme A los lineamientos Que marca la ley Si no hay violaciones De derechos humanos Si no fue Inconstitucional Ese cateo Son muchas cosas Que se tienen Que revisar Pero La ley Si contempla Esas medidas Precisamente De cateo Este La fiscalización De las cuentas Bancarias Muchísimas cosas Que Les permite A ellos En la etapa De investigación Saber Y conocer Realmente Cuál es El fondo Del problema ¿No? Si verdaderamente Con esa parte Configuran El hecho ¿No? Del delito Que se le esté Imputando Y bueno Es parte Del proceso Entonces Hay que ser Respetuoso Con las instituciones Pero si Vigilantes En todo momento Para que no se vean Vulnerados No se vean No se vulneren Más bien Los derechos De terceros En este caso Los familiares De la víctima O victimario Así es Porque Porque además Tenemos Muchos Casos En los que Hay un abuso De poder ¿No? Entonces Hay que estar Como Sabiendo Que todo esto Puede pasar Cuando se inicia Un proceso De esta magnitud Y bueno Hablábamos también De la guerra Mediática De estos ataques Mediáticos De cuando Las familias De los De los Violentadores Los presuntos Criminales Están ya En el foco De la mira Social Que ya Son expuestos Los familiares La familia Y también Ahora ellos Se vuelven Unas víctimas Colaterales De todo Este proceso ¿No? Y en eso Cambia totalmente Su vida Como yo bien Lo decía Y en lo que Se ve Si es O no es Si se va A defender Si se lleva El debido proceso Ellos también Viven Esta Odeada Este cambio De vida De manera Negativa Inclusive Hasta los Menores ¿No? O sea Niños Niñas Que también Ahora Los mismos Familiars Tienen que cuidar Porque cuando Se enteran De que Es el Apellido Tal Es el Familiar Tal Están en Buena Vida ¿No? Por esta Famosísima Ley de Entaleón Que a veces Pensamos ¿No? O sea Podemos agarrar Y hacernos Justicia Cuando sabemos Bien que No nos es Permitida Hacernos Justicia Por nuestra Propia Madre ¿No? Estamos pidiendo Y de ahí Deriva lo que Yo lo decía ¿No? O sea Si yo pido Justicia Y yo quiero Que la Justicia Mexicana Me ayude A que yo tenga Justicia Porque a mí Me agredieron ¿Cómo voy a agarrar Y ser injusta Con estas personas Con estas familias Con estos niños ¿No? También yo estoy Participante Y otra de las cosas Que acá Se llame Mujer Se llame Hombre Si ejercen Violencia Si ejercen Amenazas Si ejercen Lo que Vayan a Transmedir El derecho De otra persona Es un criminal Es una criminal En una de mis Columnas Yo decía ¿No? La La violencia Es incluyente Porque Acá no se trata Nada más De género De que Soy Soy mujer Y nada más Me van a ejercer A mi violencia Sino yo también Como mujer Ejero violencia También yo puedo Agredir A un niño A una niña También yo puedo Agredir a un hombre ¿No? Así como También un hombre Me puede Agredir a mí Si es cierto Que hay Tendencias O hay una Forma de medir Cuántas mujeres Son agredidas Y cuántos hombres Son agredidos Que eso Las compañeras Que llevan Que llevan la lucha Feminista Lo saben ¿No? Que pues sí Hay una Gran situación De cambio Una gran brecha Como yo lo decía El por qué hay más mujeres Que hombres muertos O agredidos Es un gran tema Es un gran tema Pero acá Como dice El vocablo Este Popular ¿No? Haga sido Como haya sido La situación Es que si yo Agredo Así El señor ¿No? X señor Me haya agredido A mí Yo no puedo Agredir a su familia Yo no puedo Agredir A sus sobrinas Yo no puedo Porque entonces Me estoy volviendo Yola de eso No tengo Justificación Y aunque sonara cruel Porque tengo Una sed de justicia Y yo fui víctima ¿No? Y con ese dolor De muchas víctimas De muchas personas Que han perdido Familiares Por una Por una persona Que es un criminal O presunto criminal Yo me vuelvo Igual criminal Y justifico Socialmente Ah pues es que Pues es su familia Y esto pareciera Que es una novela Pareciera que Estoy contando Una historia De aquellas De la famosísima Rosa ¿No? Pero no es así Son historias Que se escuchan Historias que yo He escuchado En los penales Historias Que yo he escuchado De mujeres De jóvenes Mujeres ¿Eh? Jóvenes de 17 años A 20 y tantos años Que les Que su papá Su tío Su abuelo Está encarcelado Por un delito X delito Y ellas se quedaron En vulnerabilidad Solas Cuidándose De todo el mundo Sin ser protegidas Y agarrando El tema De tener ya Un familiar En la cárcel O sea En verdad Son más mujeres Que están En vulnerabilidad ¿No? ¿Cuántas mujeres Que inclusive Las Yo te decía ¿No? Las encarcelan En este proceso Que además Es muy lento Es muy lento O sea Nuestra justicia americana Está La verdad Muy retrógrada Al respecto Y les quitan A los niños Y con quién Se quedaron Los niños Entonces Las mujeres Tienen Mucho Mucho Mucha vulnerabilidad Al respecto ¿No? Y también Los hombres Claro Pero Si es cierto Sigue siendo Un tema Hasta cierto Grado patriarcal ¿No? Y acá Lo que hablábamos Es justamente De eso ¿No? De la De la violencia Mediática Justificable Según Para muchos De la sociedad Y para Las mismas Agresores Agresoras Justificable Porque tú Tienes un familiar Así Porque tú Este Conoces a tal persona ¿No? Y más aún Licenciado Salvador Cuando estos casos Se entintan Políticamente Porque cuando Se entintan Políticamente Crean unas Historias Fantásticas Es más Se vuelven Muy lucrativas Y hacen Aún Tres veces Más vulnerable A las familias Porque como saben Que el papá El hermano El primo Está en la cárcel Estos Estas personas Están en vulnerabilidad Las intentan secuestrar Las intentan Violentar Y Como te digo Cambia No nada más El destino a una persona Sino a una mujer Por eso es que Para nosotros El traer Este tema A la mesa Era importante Porque hace varios años Hemos estado llevando Una investigación Que en próximas Transmisiones Lo van a ver Porque son muchas Son muchas Las mujeres Niñas Adolescentes Que son violentadas Desgraciadamente Por más mujeres O por las familias De familias A familias Y que tal vez No lo estamos viendo Desde esa perspectiva Por eso Para nosotros Es un gusto Tenerte acá Salvador Que estemos hablando De estos temas Y decirte Y decirte por ejemplo Pongamos un Un ejemplo Yo me acuerdo Que hace Creo que un año Dos años En una de sus giras El presidente Andrés Manuel Saludó a la mamá De Chapo Que fue muy Muy dicho No Que se está rindiendo A las órdenes De Chapo Que no Y él cuando En su rueda de prensa Bueno En este evento Que estaba Y dijo Sus razones Él dijo Primero Pues que Como dijo Acá lo tengo Independientemente Sea quien sea Su hijo Dice No voy a hacerlo Políticamente correcto No soy Ortodoxo Soy Heterodoxo Es una persona Una señora Que se merece Mi respeto ¿Sí? ¿Qué es lo que Lo está diciendo? Acá no importa Quien sea su hijo El mismo presidente Lo dijo No importa El proceso Que lleve su hijo Si es el El demonio en persona Acá la señora Es una madre Que está pidiendo Algo para su hijo ¿No? Entonces El mismo presidente En su forma Muy sutil de ser Está diciendo No tiene que ver Una cosa con la otra Porque no puedo Ser grosero No puedo violentar A la señora O criminalizarla O señalarla O incitar a la violencia A ella Por ser la mamá De quien es Porque al final de cuentas Los delitos Son personales Las acusaciones Son personales Y ese proceso Es personal Así es ¿No? O dime O dime Compañero Salvador Todos los procesos Son personales O los podemos llevar Al grupo No Creo que definitivamente Tienen que ser Muy muy personales ¿No? Y en ese sentido Se tiene que Respetar Se tiene que Respetar A la familia Este En todos los grupos ¿No? Deben ser muy Respetuosos En esa parte Y como lo dices ¿No? O sea Claro lo dijo El presidente De México ¿No? El licenciado Andrés Manuel Referente precisamente A esas personas ¿No? De lo que se habla O han hablado Pues de muchísimas cosas ¿No? Pero él dejó claro El discurso Él dejó claro En este caso Por qué la saludó Y cuál fue El objetivo Del saludo ¿No? Fue un tema General Que pudo haber Saludado A la persona Más vulnerable En los 30 estados De la república Mexicana ¿No? Incluso en el polígono Más vulnerable Entre las fronteras De Guerrero Chiapas O Oaxaca A los estados Del norte del país Entonces Es muy buena Esa apreciación Deberíamos Tomarlo como ejemplo ¿No? Creo que si Lo hiciéramos Pues muchas De estas situaciones De las que platicamos Pues serían evitadas ¿No? Pero bueno Seguiremos Pues revisando Cada uno de los temas Más adelante Cuando tengamos el gusto De volver a participar Sarita Retomar los temas Y bueno Estamos para Para servirles Ya sabes A la orden siempre Del pueblo de México Yo lo sé Salvador Y créanme que Ahorita cuando terminemos Les va a dar su número Este gran abogado Que además Es un gran amigo Un gran activista Emanado De nuestra Escuela magna ¿No? De la facultad De derecho De la UABJO Entonces Orgullosamente De Oaxaca Y pues Sí Justamente Para Mencionar Algunos casos Yo Ahorita Prefiero al tema De la mamá De Joaquín Guzmán Pero por ejemplo Pues igual Dentro de la misma familia Tenemos el tema De Emma Coronel ¿No? Emma Coronel Es que sí ¿No? Ay que es la esposa Del Chapo Es que vive en lujos Es que No fue hasta que salió Ya Mucha de la descripción Que hizo la La periodista Anabel En estos libros Y en estos libros Citados Me parece que en la Página 17 47 Algo así Habla sobre Cómo empieza Emma Coronel Y a Emma Coronel Venía de una familia Humilde Pero no le faltaba Nada O sea Ella no se une Por falta de recursos O sea Decir Quiero sacar dinero No Ella se una Por una situación Y porque además Como muchas de las veces Estaba en un estado Que sigue siendo Uno de los principales Vacíos Del narcotráfico Todo el día Comen Desayunan Y almuerzan Del narcotráfico Dentro de una sociedad Que está intoxicada Que es imposible Que las jóvenes Y los jóvenes Están a veces Fuera de esos núcleos Cuando están En un ambiente Tan hostil Entonces Sin embargo Emma ha sido Señalada Ha sido encarcelada Pero hasta Qué punto Ha sido Emma efectivamente La responsable Y si Vemos La investigación Que lleva La autoridad De Estados Unidos A Digamos Su carpeta De investigación ¿No? A comparación A la de su esposo No hay ningún punto De comparación Porque sí Ella estaba ahí Pero Luego hacían Esta referencia Anabel Hasta qué punto Ella tenía Otra opción De estar ahí ¿No? Lo que muchas Víctimas les pasa Hasta qué punto Tenían la opción De estar allá Y hasta qué punto Había alguien Que te protegiera Para decir Pudiste cambiar Pudiste salirte ¿No? La realidad Es que no Y Emma Coronel Ha sido También Dentro De estas Víctimas ¿Sí? Que Junto con La mamá De Joaquín Guzmán También presentan Este tema De bueno O sea Por ser La esposa De Te voy a encarcelar No Pues no podías Hacerlo así Tuvo que haber Una investigación Como tú dices Tuvo que haber Pruebas Y tuvo que haber Situaciones Que la vincularan Al proceso Pero si eso No hubiera Existido No la podían Encarcelar Por ser la esposa Y tampoco La podías Juzgar Por ser la esposa ¿No? Y esa situación La viven Muchas mujeres ¿No? Tenemos Me acuerdo También De cuando Andrés Manuel Y yo lo cito Mucho Porque pues Obviamente Es un referente De nuestra República Cuando Andrés Manuel De esa foto Tan famosa De su hijo Su hijo El más pequeño En un campo De béisbol Que Empieza a ser Víctima de ataques Por su sobrepeso ¿No? Y empiezan a atacarlo A atacarlo Y él otra vez Cuando le preguntan Acerca de estos ataques Mediáticos Hacia su hijo Él dice ¿No? Y lo dice ¿No? O sea No hay que ser cobardes ¿No? Es conmigo No con él Y así lo dice Si lo buscan En Facebook Ahí está Las declaraciones Y dice Hasta las mafias Más oscuras Dice No se mete Con la familia Entonces Bien dices tú Con unas formas Muy sutiles Y muy cortas El mismo presidente Ha dicho Con la familia No Porque Él no se ha metido De sus adversarios Políticos Con la familia De los adversarios Políticos Él es frontal Con los adversarios Directamente Pero ya las familias Son otra cosa Y Aunque te digo Pareciera que estamos Hablando otra cosa La realidad Es que hay muchas familias Que están siendo Violentadas Hay muchas familias De muchos casos Que todavía siguen En la sala de espera De esta justicia Y siguen siendo Violentadas Compañía ¿No? Y bueno Si tocamos muchos temas ¿No? De acá De Oaxaca Híjole ¿No? Con espinas No lo conocemos ¿No? Con espinas Porque sí O sea Se ha visto Muchas cosas Inclusive Yo leía Justamente Hace tres días Algunas notas Sobre el tema De Del Exdiputado Juan Vera Carrizal De unas Creo que se llamaba El rotativo El diario Que ahí está también En circulación Y hablaba Justamente La esposa Del Exdiputado Vera ¿No? Y ella también Denunciaba ¿No? Ella denunciaba El acoso El hostigamiento La persecución Mediática La persecución Política También De Su familia ¿No? Y ella ponía También en contexto De que Pues Ellos eran Respetuosos En la ley Que si el señor Había hecho Lo que se dice Que hizo Pues que la ley Tenía que seguir su curso Que ellos no iban a O sea Ellos como familia Lo piensan Lo sostienen Y lo creen Inocente Pero Que para eso estaba El camino De la ley Pero lo que no estaba A favor De que se siguiera Era esta guerra Violenta Que se ha ejercido Por hombres Y por mujeres Que están Obviamente Del lado De la Víctima Que los Violentan A ellos Entonces Son muchos Casos En los cuales Nosotros Los tenemos Documentados Que hemos tenido Una gran participación Y en otra Publicación Lo verán Tenemos muchos Testimonios De mujeres Que justamente Están siendo Violentadas Y son Estas víctimas Conlaterales De estos Grandes Temas Y pues Ya terminando Esta Esta plática Que yo creo que yo Casi ni te dejé hablar ¿Verdad amigo? Pues no sé Algún mensaje Que quieras Hacia Estas compañeras Que están surgiendo En estos temas De violencia Que tal vez Piensan que Por estar De este lado Del lado De la familia De los agresores No tienen derechos No pueden pedir Sus derechos O pueden ser Violentadas Algo que les quieras Comentar como Abogado Pues como Lo platicábamos Al principio Sarita Enviarles Este mensaje No a todas Y cada una De ellas Y a ellos Precisamente También Nosotros Este Vamos a estar Visitando Algunas Este Comunidades Este En algunas Jornadas Que vamos A estar Implementando De Orientación Jurídica Gratuita Hay ciertos Rubros Que se van A cubrir Y bueno Sería Este Importante Que ustedes Conocieran A grandes Rasgos Precisamente Este tipo De temas De violencia Y sus Características Vamos a estar Visitando La ciudad Capital Las tres Agencias Las colonias Es un Grupo De abogados Porque también Forman parte Mujeres Abogadas Diferentes Este Profesionistas Que están Ayudándonos A colegas Aliados Este Profesionistas Aliados Y bueno Estaremos Este Proporcionando La información A detalle Precisamente De esos temas ¿No? Principalmente El tema De igualdad De género Violencia Y algunos otros ¿No? Masculinidades De igual También estaremos Versando Versando Esos temas Importantísimos Que es importante Empezar a aterrizar Ante la sociedad ¿No? Que se conozcan ¿No? De los profesionales Esos detalles Esa información Que sirve Precisamente Para la vida Diaria ¿No? Y por ello Pues procurar Tener Pues una sociedad Más equitativa ¿No? Sí Y precisamente Erradicar Esa violencia Que tú mencionabas Ya sea mujer Hombre Hombre Mujer Incluso También El tema Del Transgénero ¿No? En este caso También ¿No? El LGTB Más uno Dicen ¿No? Es un tema Importante Y también Claro que sí Estamos Buscando La forma También De que Esa parte De la sociedad Se pueda Se pueda Generar Unos lazos De colaboración Para que podamos Ampliar Más Esas jornadas Estaremos Anunciando Claro que sí Ahorita no tengo Fechas Pero ya se está Programando ¿No? Se va a Calendarizar Y con gusto Vamos a Ofrecerlas Directamente En tu programa Aquí En SNC Noticias De momento Les voy a dejar Mi número Particular Para cualquier Orientación O duda O alguna Asesoría Que necesiten De forma gratuita Claro que se las Podemos brindar Mi nombre es El licenciado Salvador Eder Pérez López Mi número Móvil Es el 951-123-5242 Tengo un correo Electrónico Que es el R-E-D-E-H-L-I-C Es Redelic Arroba G-mail Punto Com Tenemos Unas Oficinas Ubicadas En la Colonia Centro En la Calle De Morelos 1402 Entre las Calles De Mártires De Tacubaya E Insurgentes De la Colonia Centro Como Referencia A dos Cuadras Del Mercado De la Merced Ahí Estamos Ubicados También Previa cita Ya saben Estamos A la Orden Siempre Es Importante Conocer Estos Temas Ahora Yo te Agradezco Bastante Pues Esta Invitación No Pues Espero Que no Sea La Primera Ni La Última Vamos A seguir Nos Viendo Y Bueno Pues Estamos A la Orden Muchas Gracias Licenciado Salvador Y Pues Para Mí Fue Un Gusto Tener Esta Plática Contigo Con Todas Ustedes Un Saludo Un Abrazo A Todas Las Compañeras De Las Cuales Hoy Me Hice De Su Voz En Nombre De ellas De Todas Las Compañeras Que Están En Estos Procesos Jurídicos En Talibet Estas Mujeres Que Que Apenas Apenas Un Poquito Vamos Avanzando Hay Mucho Que Ver A Detalle Tanto En El Sistema Legislativo Como En El Ejecutivo Porque Debemos Cambiar Muchas Cosas Para Evitar Y Para Que Toda La Justicia Sea Equitativa Siempre Pues Esto Fue SMC Noticias México En Directo En Esta Opinión Te Dejamos En Esta Excelente Tarde Muchas Bendiciones A Ti Y a toda Tu Familia Hasta La Doce Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó